La imagen filtra los viajados de Power de las Diablas pa'l RAM Ahora vendo Rock'n Music Son los rari, son los autos los party Ganta Illuminati Uy, le quedamos, miren, llegamos a donde hay Chanti, llegamos a donde hay Chanti, eh Les digan, yo no les digan que lo vean Les digan que como podíamos hacer real ¡Qué rica! Eso me ha alcanzado demasiado, Rob Thank you, Rob Thank you Thank you, thank you Rob, quítarselo, quítarselo Yo les digan que se venían Esa canción yo les digan ¿Cómo, cómo? Qué pobre es todo así por sin su ficción Uy, marica, Chanti ya tiene que irse pa' su house, güey, no es hijo de puta cuando gritan Lo escucho yo desde aquí Ay, cuando yo estoy en streaming, tú empiezas a descargar algo Jue de puta, me topa los directos de una manera Uy, no, estoy sudando, bro Baja y quítale el 50% porque está en tu casa, no Pero Chanti debería invertir ya en su seteo Chanti, para el nivel, pues, para el streaming, para lo que está ganando, tiene que invertir Y Sammy también ¿Qué? Poner esa habitación bien, me delabro No, es que ya ahorita, este fin de semana me va a pasar para el garage de mi casa Que es súper grande ¿Y vas a tirar ahí todo? Ahí va a pasar todo Ahí va a ser mucho mejor, el peso es mucho más grande y voy a poner cositas Claro Este fin de semana vienen a ponerme el aire acondicionado Por eso no me ha pasado porque necesito aire acondicionado Supuestamente mañana viene el tipo y ya me paso para allá y ahí sí lo pongo bien Yo cuando me pase, que ya casi me pase, voy a poner ese capó, lo voy a mandar a enmarcar Y los cuadros lo pongo y ya, y va a ser así igual Ah, ves esto que está linda Así es que, bro, a mí no me gusta poner figuritas ni esas mierdas No, no, yo tampoco Pero, pero, huiró bien, muchachos Pues sí, por un seteo, hijo de puta Por un seteo No, a mí me gusta así, bro A mí no me gusta llenar eso de cosas, huevón Ustedes saben que, pues, eso es más que todo para los gamers A mí, por ejemplo, el seteo de Casey Nat ¿Vos lo has visto? Pues, ¿cómo lo tiene él? Uy, a mí me parece eso muy, huevota Así, eso abierto, huevón El de Casey Nat me parece muy chingado El que tiene está remelo Sí, porque es que nosotros somos diablar, más tranquilos Nosotros no somos de figuritas y huevonadas Eso para nosotros está melo Sí, a mí me gusta literalmente llenar esto de putas Tienen toda la razón Ese es el cuarto de Casey Nat Vean el de Casey Nat, muchachos Papi, eso es una locura, pa Qué chimba tener ese así Que dice nada Muchachos, me doblé No sé qué me dio en el dedo Pero creo que me lo partí, bro Espérate No, vean así Él lo tiene así ahorita Así, huevón Literalmente en la sala No tiene nada atrás Papi, eso es una retrochimba así Una buena cámara y listo Chao De pronto uno que otro cuadrito por ahí El de K Yo quiero tener así espacio Eso Sí, yo también El espacio así es chévere Así de espacio grande Eso, a mí también me gusta así A mí me gusta como lleno de cosas A mí me parece más chimba Eso es un espacio bacán Y todo ¿Tú crees que en ese momento Twitch esté ardido? A Twitch le está pegando Yo creo que Twitch le está pegando ¿Qué? Pero tú dices por lo que tú partiste O por todo lo que está pasando Por todo lo que está pasando en Kik No, sí, obviamente, bro Pero se están llevando streamers muy grandes Se están llevando streamers muy grandes Broder La verdad, la verdad, la verdad Lo que salva Kik en este momento Digo a Twitch Es que no hay O sea, es que ya tiene los grandes Con contrato Eso es lo que lo salva Si no le renueva contrato a ellos Kik se los trae para acá No, y Kik está batallando Por todos esos gringos No Kaisenath Ese tipo lo quería todo Y bueno, y Kaisenath Te salió porque Kaisenath Sabes que salió para Rumble Sabes que le dieron un contrato Pero pues lo dejaron Todavía sigue haciendo Twitch Ah, todavía sigue haciendo ya Sí, lo dejaron Ese fue el contrato que le pidió Él hizo este contrato Entonces Entonces pues ahí está A mí lo que me parece Hijo de puta, muchachos Es que perro Miren todo eso Que invite a Dre Y que se toman el tiempo No, Kik se está sacando Lo está haciendo bien Ellos saben cómo atraer gente Pero hey Yo siento que es la primera Por ahora O sea, yo me meto así Yo veo como que los números Así, la gente Yo me siento como si estuviera Antes en Twitch, weón O sea, yo siento esta mierda Ya muy avanzada Parce Si esos maricas Tienen que traer Se traen a Kaisenath Y ya No, bro Ellos tienen que traer Pero es que Kaisenath Ese tipo ya no Ya no Pues ya firmó contrato allá Pero es que ese tipo Este tipo Yo creo que Él estaba pidiendo mucho Y él no quería irse de Twitch Esa es la cosa Él no quería exclusividad Estaba viendo por ahí Él le estaba diciendo Que Rumble fue el que le dio Todo lo que él pedía Todo lo que él pedía Ajá ¿Sabes por qué Ese marica no quería irse de Twitch? Por la cantidad de suscriptores que tenía Le pasó mucho lo que me pasaba a mí Claro Marica Él creo que fue la persona Que más suscriptores tenía En la USA Como 300 mil Ah, no En el mundo En el mundo Él rompió récord con ese que hizo Claro Bueno, imagina usted tener Más de 300 mil suscriptores en Twitch Y que se vaya Ya son muy complicados O sea, ya es como Uno la piensa muchas veces Claro Es que ahorita Kiko Kiko Lo que está haciendo Como al principio Yo creo que cada compañía Es invertir mucha plata Que es lo que se tiene que hacer Ajá Invertir, invertir, invertir Ya esto Ya esto ya Ya después obviamente O sea, los que dicen Que en Twitch hay muchos anuncios Aquí va a llegar un punto Aquí van a poner anuncios también Pero es bueno Que pongan Y es bueno que pongan Anuncios Marica Es que es normal Claro Eso de los anuncios Yo creo que los anuncios Son los que mantienen a todo el mundo A toda esa gente Y a nosotros también nos ayuda Que traigan Y Leandro no, Leandro no Sí, Leandro tenía que haber prendido también No, pero Leandro Está Medellín allá ahorita Está Medellín Ajá, él está acá Sí, sí Inversión para futuro Obviamente Y yo creo que Kiko Como le ha metido ya tanta plata a esto Ellos no se van a dejar caer así de fácil No, no Ellos ya tienen que seguir Ellos ya tienen que seguir Ellos ya tienen que darle ya Mucho tiempo Lo que pasa es con Con los grandes Para los que preguntan Que tienen que traer un hispano grande No se vienen Es porque ellos están En este momento O sea, literalmente Esos hueones están En contrato O si no Estoy seguro que más de uno se viene Sino que la mayoría Está en contrato Los grandes de allá Tienen contrato El único grande Que no tenía contrato Era yo Y de ahí para allá Todo el mundo tenía contrato Y eso que cuando yo me quería venir Ahí sí querían negociar Hueón No, yo digo que Porque Ericka vaya aquí Por el patrocinio Papi Ojalá Donde lleguen a traer Por ejemplo A un Ibai no se va ni por el putas No, porque Ibai ya lo ayuda mucho Con sus eventos Y todo No, ese marica Ya es consentido Y ahí hueón Ahí ese marica Está consentido El que se puede venir Hueón Digamos es Spring Spring se podría venir Hasta si se viene Un Juan Guarniz Un TheGrefg Uno de esos marica Yo si se va a empezar Yo creo que está pronto A que firme uno así La verdad Uy no Mira la foto Que me pusieron así En Instagram Como si tuviese En llamada con Drake Ay marica Se ve súper real No, hágamele una así Y me etiqueta Se ve súper real Uy no De verdad que parece Ay no No, yo quiero que me hagan Una así Pásame esa foto ahí Pásame esa foto ahí La Santi Varela Sí, a mí también Pásenme una así porfa Que me la pase Lo reposeo La quiero subir En todas las redes sociales La quiero subir En todas las redes sociales Sin miseria Bro, ¿cómo viste esa mierda? Hueón ¿Qué? ¿Cómo viste eso? Sí, la verdad me regaló Hueón Qué chimba Hueón, yo pensé que ese marica Ya no iba a seguir dando Yo me cagué eso Yo estaba triste Sí, sí, sí Yo creo que estaba recargando Yo también Hueón, pensé que ese marica No iba a seguir dando Saca en plata Me dieron 200 manco la media A mí me dieron 200 Yo fui Yo fui Marica, mirá como quebré todo eso Ay, de la felicidad No, yo lo quebraba porque era de Twitch Sí, yo quebraba lo de Twitch Yo vi cuando vinieron plataformas como Animo La que abro ¿Mirá esto? Sí, todo quedó vuelto verga Mira, mira Ya está re que verga Espérate Y todo Espera, ahí abajo, ahí abajo Y porque todos no podían tener los mismos números Porque, hermano, intentaban Pero que es la única plataforma hasta ahora Que he visto que le ha estado dando competencia fuerte a Twitch Porque, man Sí, a mí también me pasaba lo mismo, bro Yo siento, hueón, que de verdad Están montando una buena competencia De verdad Uy, bro A mí me gustaría que le fuera bien De verdad A mí me gustaría que le fuera bien a Kik La verdad estaría melo La vuelta es que Kik me quiere Porque yo fui uno de los primeros que confié ¿Me entiendes? Y lo bueno es que cuando Kik me buscó Yo ya estaba cansado de Twitch O sea, yo ya venía jodiendo con eso hace rato ¿Se acuerdan? Que yo venía diciendo No, Twitch no ayuda con un culo, marica Y justo sale Kik Papi, ¿qué? Esto fue un ángel caído del cielo Claro, no, no sé En pocas palabras Están sabiendo fichar gente, sí Vean que ficharon como que al grupo de amigos de nosotros Que así Estaría chimba que ficharan Yo creo que también eso fue una manera de agradecimiento hacia ti Ajá No, porque es que nosotros A nosotros nos dijeron que si a nosotros no iban bien Ellos iban Ellos quieren el mercado colombiano La verdad Ellos quieren el mercado colombiano Borina, espérate Bueno Bueno, tu canal no aparece en Twitch Nada, imposible No llega a aparecer y ya empieza Kik de una Bueno, no le renovamos contrato Y tiene que volver a hacer stream aquí Pero sí Nueve, diez horas para viajar a España, huevón No, qué moral, parce De verdad Qué pereza Pero bueno, yo quiero ir porque voy a poder ir cagando Yo ya lo tengo claro Ahora conmigo ahí Le voy a decir que me meta la velada ¿A pelea contra quién, bro? Contra el que me quiera poner O sea, sí, brother Piénselo Póngame contra el que sea Me le monto Tengo que cantárselas allá Contra Guarnizo Podría ser una pelea Pero pues no creo que Yo por el lado de Juan No creo que acepte Si Juan acepta Yo sé que nos montan Pero no creo que aguanta Es que viene sacando colombiano Es que la gente cree Que Ibai va a montar A Nicolás Ha rierto una velada La gente es agüevada Papi Parece que viven en una caja A esos maricas Les valen una reputa verga A los creadores de Instagram No, ahora que van a reembolsar Drake ni siquiera Ha sentido eso en su bolsillo Ni siquiera fue plata de Drake Uy, parce Ese marica de Drake No, Drake tiene demasiada plata Huevón El tipo se puede perder 5 millones de dólares Drake tiene tanta plata Que ese marica O sea, que nosotros No logramos asimilarlo De verdad O sea, no llegamos a entender Él puede comprar lo que quiera O sea, lo que quiera Lo que sea O sea, es tipo Lo que se le dé la gana Lo que le pase por la mente Ese marica ya tiene esa plata, bro Yo no sé Es tipo No debe recordar La última vez que vi el precio de algo Obvio Si los maricas no le compran Un crucero de 35 pisos Es porque saben que Eso es un ¿Cómo se dice? Es un dolor de cabeza, huevón Tener que saber El mantenimiento Todo eso Por ejemplo La gente que tiene plata Dice que no compra jets por eso Ah, eso por ejemplo Dijo Kevin Tobías Nosotros le preguntamos Que por qué no le compraba Un avión privado Y dijo que no Que no le gustaba Porque eso era un Un dolor de cabeza Claro Es un dolor de cabeza El mejor rentable Ellos cuando tipo lo necesitan Prefieren rentarlos Esas Lo que dicen Por lo menos que tienen Yo siento que yo he visto Por lo menos que dicen Que compran sus aviones privados Son los que viajan Pero Claro Todos los días Por ejemplo Maluma Que hace muchos shows Marica tiene su vida Sí, esa gente Pero si tú no viajas tanto ¿Para qué? No, es una mierdota ¿Para qué? Eso tenerlo ahí Huevón Eso tiene que ser un gasto Muy hijueputa Para darse No me imagino el mantenimiento De eso, de verdad Es igual con los yates Lo de mantenimiento De esas cosas Está viendo un TikTok De un tipo con un yate Que pues se gasta Demasiada plata De mantenimiento De estacionarlo Pero es que todo Es para dar visaje, Ernesto ¿Por qué crees Que la gente compra un Bugatti? Para dar visaje Porque es un Bugatti Para nada más, huevón Porque lo que vale un Bugatti Cuando uno te compra Un carro que también Tenga las mismas características No es lo mismo decir Yo tengo un Bugatti Un Bugatti vale Porque es un Bugatti Ya tiene el nombre Bugatti La mansión de Dred Vale 150 millones de dólares Imagínate eso, huevón Qué puta No, no, imposible La mansión de Dred Vale eso Pero tú has visto La mansión de ese tipo Bueno, no creo que Vaya 150 Pero How much Marica Eso es demasiada plata Drake's Mansion 88 100 millones de dólares Qué punta 100 millones Es que mira Tiene un montón De diferentes precios Uno pone 88 millones Otro pone 100 Otro pone 150 Papi San Marica Tiene que tener demasiada liga Tiene que tener demasiada liga, huevón Esa mansión es una cosa loca, bro La mansión La de Michael Jordan También era una Jue puta Güesta Muy La de Michael Jordan Es una vuelta muy Hija de puta Dios mío Esa Lina Rose Está Está ahí todavía Uy, sí, bro Esa tipo está muy rica, bro No, parece como decir Que tiene novio, huevón No puede ser tan repentina Y decir eso Este tipo llega a decir No llega a decir Que tiene novio Este tipo la queman Toda la comunidad Del novio Me imagino Papi, pero es que mira eso Es que 160 Ah, este fue el último Gringo que ficharon, huevón Gracias por Este fue el último Gringo que ficharon Ah, Bruce Sí También está rompiendo, huevón Re duro Sí, ese tipo es una bestia Este tipo es una bestia Marica, está rompiendo Durísimo, durísimo, huevón Marica, es que ya que Ya que, huevón 168 mil personas Vean Una categoría Es porque la plataforma Ya está muy montada Gonorrea Pero mira estos números, huevón Papi, eso nunca lo ha tenido Ninguna plataforma Ni Mixer Ni Trobo Ninguna plataforma Ha tenido estos números Jamás, parce Esta plataforma Estamos de top 9 Estamos ahí Estamos ahí Vamos a ir subiendo Esta plataforma está rompiendo, brother Uy, sí, esa vieja está muy buena, huevón Solo que Sí, es que es así Cuando se traen a los grandes Los demás van a empezar a venir así Uy, papi, esa vieja está tan Uy, qué delicia, huevón No se le nota ni que tiene Puesto una tanga, parce Un centón de esa vieja Te tiene que dejar tan mareado De la vida, huevón Uy, el novio que todo flaquito Qué putas Una vieja bañándose, huevón Una vieja ahí bañándose, huevón Vea esta Pareja la La Sofía, huevón Sí, qué Esta pareja la La Sofía Se le ve la sombra y todo Sí Uy, yo, sí Tiene salón negro, bro Qué putas, huevón Uy, marica Esta plataforma va a crecer ¿Vos crees que recuperen Toda la plata que han invertido? Bueno, obviamente Yo creo que sí Pero eso tiene que durar Por lo menos Un mucho tiempo Yo creo que sí Ha invertido demasiado dinero, bro Ha invertido demasiado La gente La gente millonaria No invierte para ganar A corto plazo Yo sabía eso Pero es que obviamente Ellos, pues obviamente Ellos en Kik Digamos en Kik Han perdido plata Si lo ponemos así Pero pues también Como tienen stake Ahí generan mucho Pero si hablamos de Kik En realidad no han perdido, huevón Porque O sea Porque lo han O sea El negocio está dando ¿Me entiendes? Le está funcionando Obviamente Si están perdiendo Porque yo siento que No han recuperado la plata No han invertido Pero si han invertido Se han recuperado En otros lados Que es la audiencia Que es lo que ellos querían Les tocó invertir Como cualquier compañía Cuando digamos Hay gente que empieza a acompañar Tienes que comprar Todos los materiales Todo lo que tú necesitas Todo para empezar Y que te vaya bien Y después Que te puede dar No te da Y yo creo que a Kik Sí le ha dado Y así inteligente Pero mirala Traerá un Drake acá Y mira lo que motivó Drake Hagan stream en Kik Y Drake Va a ir en los canales Dando suscripciones ¿Cuánta gente habrá aprendido Aquí solamente para Para decir Drake Le llegaba a donar? Uy bro No si de verdad La verdad La verdad La están haciendo bien Sí No Si eso Lo de la app del celular Si tienen que Como que ahí Les hace falta Unas cositas Pero yo les pregunté Yo miro que están En eso Y porque se pueden Suscribir desde el teléfono Y esas cosas Miro que están ahí Trabajando en eso Para la siguiente actualización Que loco Que loco weón De verdad Muy muy loco Marica todo Marica de verdad Loco pasa a mi yo Weón Porque más si todo pasa a mi yo Marica No sé Sí No sé Que éramos demasiado Pobres Parce En nuestra puta vida Nos íbamos a imaginar Esta mierda No Lo que me voy a imaginar Yo eso Que la gente Cuando me decía Yo decía Bro Yo en mi vida Me iba a imaginar Al hueso aquí Y así Pero nunca O sea Si nosotros pensábamos Que Y nos decían No Que yo Imaginé a hueso Trabajando en un local Porque yo recuerdo Que tú empezaste Tipo a trabajar En supermercados Como ingenieros de sistemas Y eso Por un tiempito Ah no Pero Sí lo hice una vez Lo hice una vez Que trabajé en una Pero O sea Que hice un programa Para un supermercado Claro Claro Sí Se me ha olvidado Esa mierda Imaginen que yo trabajé Como ingenieros de sistemas Empezaste ahí Como que A subir un poquito De niveles Y dije Ah Yo no me imaginaba De los streams Sí Una cosa loca Sammy sigue siendo pobre Sí no Pero la verdad bro Desde que estoy De los streams O sea Una cosa loca Yo les digo muchachos Yo No es por tirar Pero yo lo que estoy haciendo Yo lo que hago ahorita No lo hacen mis amigos Que estudiaron universidad Que llevan años Pues estudiando Mi familia Ni lo hace Me escriben eso ¿Qué te digo? No nos re hablaste Con Drake Drake Pensaste que Diga mierda Que hablé con Drake Contigo no Es que esa foto Que hija de puta Más editada No Esa foto La que pusieron a mí también Yo puse ahorita en Twitter Ahí Y que el mejor día de mi vida La gente ya está ahí Toda y que No la puedo creer Que suerte tú eres No Este marica Este marica Puso una re chimba Pero me sacó una toma re mala Donde yo soy serio Ellos están riendo Me la puso una Donde yo me esté riendo Uy papi La rompe Lo reposeo re duro Tu panita También Hable Mi panita Dentro de poco Ya lo conozco de bien Y somos amigos Bro Cuando yo vaya allá Te vas a presentar Toda la gente dura Allá Yo los conozco a todos Pero yo no soy allá Entonces Es el problema Al dueño de Miami Vice Toda esa gente La gente dura La gente dura Claro en el mundo Evoluciona La gente sigue pensando Que los estudios Son todos La gente pues Es duro estudiar O sea Obviamente no Que no estudien Pero pues Hay muchas formas También de De hacer la plata Pero mi papá Pero mi papá Nunca Pero mi papá Siempre estaba Como que cuando yo Hacía stream Me decía que no O sea Él me apoyaba Pero en su corazón Tenía como que yo Para fracasar Y tenía miedo Mi hijo no quiere estudiar No quiere hacer nada Y pero yo ahorita Me empezó a ir bien ¿Sabes? Porque es que lo logré Que estudiar que ya Pero me estaba viviendo bien Oye Igual uno no puede Dependerte de un contrato Que uno no sabe No Yo justamente Estaba con mucho Y decía Bro Porque la gente me decía No Es que con el contrato Cómprate esto Yo le decía Bro Yo tengo que obligar El contrato Digamos ahorita Tres meses De prueba Si a mí no me renuevan El contrato Yo ahorita Regreso Como estaba un poquito Antes Y ahorita Con lo que va a empezar A ganar el contrato Yo tengo unas cosas Que quiero hacer Para invertir Esa plata Y ya después Si me renueve el contrato Empecé a ganar bien Y ya tengo Ya ahí uno puede Hacer unos gastos Unas cosas que quiera Yo le dije a Carlos Que yo no renuevo Si no me dan dos años O sea Es uno de mis requisitos Aparte de otros A Irene y al Bruce Este que el contrato De una bolita Le dan dos años Ajá A los dos Mi contrato Si no me lo dan dos años No renuevo Porque hueón De verdad De verdad Yo pues en Twitch Tengo algo muy seguro Entonces Ya si me dan dos años Ya yo le podría decir A la gente Suscríbanse muchachos Vamos a quedar acá Yo ya haría algo Con los suscriptores de allá Les daría algún emblema aquí Hueón Nada más así ¿Me entiendes? Pero si no O sea Yo tengo varios Varias cosas Hueón Que quiero antes de renovar Quiero tener en cuenta Y que ellos me ayuden con eso Y que se haga una universidad No no Evidentemente estudien bro O sea La gente que cree que Yo veo gente que a mí me dicen Gente que no Que Oh es ser streamer bro O sea Ustedes no hacen nada Ustedes dirán bro O sea no es fácil la verdad O sea aunque la gente crea O sea si es más sencillo Que lo mejor Te puedo decir Que no sé Los trabajos físicos Pero Entretener Y todo eso Y por mucho tiempo Porque aquí tengo que hacer mucho tiempo Entretener No Yo creo que lo fácil no es Estar ahorita en la posición que estamos Digo lo difícil Lo difícil era empezar Entonces la gente lo critica a uno En esta posición Porque ya uno está más relajado Pero no sabe lo que uno hizo antes Para estar Claro Marce de verdad Sammy por ejemplo Le tocó ese proceso Sammy literalmente veía Que yo salía de la universidad Y me tocaba venirme caminando O a veces en bus Porque no tenía ni para los pasajes Y llegaba a hacer stream de una Hacíamos 10 8 horas 5 Y éramos Trabajar Estudiar Y hacer stream Papi Eran 3 cosas Que papi Eso te partía De verdad Solo un dolor de espalda Muy hijo de puta Lo que me sorprende Es que aunque Kik esté subiendo Si así Twitch no haga nada Todavía al respecto Si no Ellos como que Yo no sé que estará planeando Como que no cambian No cambian Por lo menos Que ganen un poquito más Los creadores Nada No han hecho nada todavía Yo creo que va a llegar un momento Donde cuando le empiezan A tocar más A pegar más Ya van a tener que hacer algo Uy mal Y Twitch es de Amazon Esos maricas Se descuidan Pero ese tipo Tiene mucha plata Mira el problema Que está haciendo ahorita aquí Que eso antes de invertir Y pues Y pues mantener a sus creadores Contentos Que son los que mantienen La plataforma también Marica literalmente Dice dale kick beta O sea eso está en beta Huevón Eso le falta un montón todavía Ya en este tiempo Ya hicieron esto con Drake Yo creo que ellos Van a seguir haciendo cosas así Tipo Mejor que van a volver otra vez A hacer cosas así con Drake Otra vez Dentro de poco A lo mejor lo hagan una vez al mes Una vez al mes O sea eso sabe Este hijo de puta Si No y si se hace Street Fighter Acá por ejemplo Se rompe todo Lo que si se va a hacer aquí Es el evento El evento ya Por ahí yo creo que En una semana y media Ya podríamos estar haciendo Eso dos semanas Ya el ¿Cómo se dice? El cara a cara De las peleas Ah Que eso también rompe Huevón Todo el mundo está esperando Las peleas Hay peleas Es que la gente No se espera Que van a decir Que putas Eso es muy duro Al final eso es en agosto No Esas peleas son en noviembre No me acuerdo No me acuerdo Septiembre No me acuerdo cuándo son Pero Yo quiero tratar de llegar Para allá Pero No No Si no Si no haces lo que te estoy No vas a llegar Ni por el Pero Yo si quiero llegar Yo quiero llegar Allá A ver eso A lo mejor ¿Tú vas a hacer un chupi Este año o qué? Este año sí Voy a hacer un chupi En diciembre Yo quiero llegar Te lo juro Te lo juro Es que eso es como cuando Por ejemplo Yo no estudié un año Porque yo trabajé Entonces no podía estudiar Entonces un año Yo no lo estudié Lo trabajé Me tocó Retirarme de los estudios Y Fue muy Fue puto A ver como todos Mis amigos se graduaban Y yo todavía Me faltaba un año Para graduarme Uy papi Eso es una cosa Muy gonorrea Weón No ver como Todos tus amigos Ahí Y tú después Ahí Como muy espectador Sí Eso es muy Fue puto Claro Lo bueno del chupi En kick Es que un marica Aquí entienden Lo que es bailar reggaetón ¿Me entiendes? Uy sí Qué pelinete estás ahí Marica Un angel Estaba en una fiesta Y una vieja pelola No lo balearon ¿Cierto? No, no, no Marica Una amiga Fue la que le bajó Así Las cosas Papi Porque es que es algo Y huevón O sea Si el marica se quita De una Y lo quita Bien huevón El marica no quiere O sea Me entiende Por lo menos Se quitó Pero una cosa Es que yo no entendía En Twitch No permite un perreo Pero bro Tú te metes En lo de las piscinas Pero yo digo bro Estas tipos Están con las piernas Abiertas así O algunas Mostrando solamente el culo Y digo bro O sea Es como eso Y no puedes Es un perreito así Relajado Bro Yo tengo Mira la cantidad Yo tengo En este momento Yo soy la persona Que tiene más bans En Twitch De Latinoamérica Sabías Y que está Sin ser baneado Yo tengo Ocho bans Se supone Que el tercero Era más permanente ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Son ocho bans Hay Creo que siete Bans Son por Contenido sexual Accidental Y uno Es por copyright Marica Es hijo de puta Porque todo Hubieron dos Que fueron por Instagram Y no tiene sentido Huevón Porque yo los quitaba De una Y aún así lo baneaban A uno Ah que tipo Ponían una cuenta Así Ajá Sí Creaban una cuenta nueva Y uno la abría Y había una vieja Y como la cuenta Era nueva Pues no la habían Baneado todavía Instagram Y es como que Marica Uno no está Intentando eso Es muy complicado Uno Es como la gente Que pone algo en Twitter Cuando uno está leyendo algo Pues maricas Uno lo quita de una Lo único que puede hacer uno Pero uno no puede Hay cosas que uno no puede controlar ¿Usted cree que a Twitch Le importaba eso Marica Ellos se baneaban igual Hay gente que está baneada Permanente por eso A ellos no les importa Quién era Por eso Este Bruce El que llegó ahorita El gringo El tipo estaba cansado Porque a él lo baneaban Que si cada semana Le daban un ban Por cualquier cosa Y en el último ban Ahí fue cuando él dijo Ya Ya me cansé Como puso un Twitter Así como que ya me cansé Y no prendió más stream Y después ¿Por qué se mueve tu chapa Que puta me asusté Que chapa bro La de tu puerta Estaban moviendo así Era que estaban intentando abrir Y yo Uy marica Te están espantando Carlos me contó Que había una conferencia Que era una conferencia De sobrepeso Y que Eso fue creo que en la USA Había una conferencia De sobrepeso Y estaban dando como que Tips Cosas así Y llega un man Y dice como que Lo vi Lo vi Ah que como que La tipa le dice A ver ¿Qué solución nos das? Ajá Y el tipo le dice Hagan ejercicio Y hagan dieta Y la tipa que se volvieron locas Y como que lo sacaron por eso Si lo sacaron Porque el tipo le dice O sea la tipa dice Dame una solución Coman menos Y hagan ejercicio Claro Que no Que tú no entiendes Que tal Pero ¿sónde fue? ¿sónde fue? No sé si Creo que fue aquí No sé si fue aquí Me traen tiktok hoy justamente Pero no No, no, no Era en inglés No era en España Fue en inglés Es que marica Pues la realidad Huevón Va a pedir una conferencia De gordas ¿Cuál es la solución? Marica Es verdad Dieta estricta Y hagan ejercicio Si usted no le gusta Su cuerpo Huevón Pero claro En España Ok, ok Y la gente se ofende Por cosas como que Marica Es que Yo cuando pasó Un problema conmigo Porque Ey Justo algo Justo yo Ayer estaba yo en tiktok Odiendo antes de dormir Y le escribió una vieja Desde mi propia cuenta ¿Qué opinas de huesco? Yo decía la vieja Me caía muy bien Hasta que habló De las mujeres Lo que dijo la vieja Y yo pensando Uy marica De verdad que Pues de buena que Hay una doble moral Muy hijueputa En eso Que me parece muy gonorrea Y también me parece Creo que es que Hay razón Si usted no le gusta Su cuerpo huevón Tiene que buscar Una solución Marica Bueno pero sabes Algo que yo he visto También así que Es como que No se ha visto Que últimamente Habla por lo menos En Calvin Klein Las modelos que agarran Ahora ya ponen Modelos así De sobrepeso Y eso Y yo digo Por lo menos El modelaje Es un trabajo ¿Sí o qué? Y las chicas Que modelan Se tienen que mantener Eso no es fácil Ellas tienen que comer Saludables siempre Hacer ejercicio Para mantener su cuerpo Porque ese es su trabajo Cuando empiezan a poner Por lo menos A las chicas En sobrepeso Así que para Yo creo que es O sea ¿Por qué no? Es que cualquier mujer Puede ser modelo No, eso es un trabajo Por eso se esfuerza Para eso las mujeres Trabajan Para poder ser modelos Y estar como es Pero en este mundo Ponen ahora Modelos peludas Yo no sé qué es Uy marica Es que quieren normalizar Todo huevón Todo lo quieren normalizar Y bueno Hay muchas cosas Que son normales Está bien tener pelo Lo que sea Está excelente huevón Cada quien con sus huevonas El problema es cuando Alguien no está de acuerdo Lo quieren acribillar Uy sí Papi Uno no puede decir lo contrario Bueno por ejemplo Lo que yo dije De la homofobia Aquí en Colombia En España me hubiera metido A la cárcel De verdad Por eso que yo dije Aquí en Colombia En España me hubiera metido A la cárcel Porque en España Todo lo tienen Ya más normalizado No sé Que no sea normal Pero en España Te meten todo Así sea Por ejemplo Usted ve y todas las series De élite Tiene algo homosexual Todas huevón Yo la verdad Yo dejé de ver élite 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 Es una serie que al principio Buena serie Me gustaba Ya después no podía verlo Cada cinco minutos Eran dos tipos besándose Sí Dos hombres besándose Dos hombres Siempre sale un game Pero todas Todas las series Españolas ahorita Son así Todas huevón Entonces como que Ya tratan como que Obligarlo a uno Huevón No no Eso sí es una cosa loca Eso que con Netflix Es que esa gente Esa compañía es tan grande Ellos necesitan tener Como el apoyo De la gente Si lo llegan a poner Bueno Cuando pasa Si hacen una película Y no ponen a un gay Se molestan La comunidad homosexual Hazlo bien Sí Eso pasa Con Disney ¿Sabes a Disney Que le reclamaban Hasta que empezaron Porque nunca habían puesto Una mujer Una princesa Tal Y de repente salieron Y que la de Frozen Después salieron Y que la de Frozen Que no Que la rubia Era lesbiana ¿Qué es eso? La gente pasa ¿Quieren empezar Cada rato? Tienen que meter ahora En algo Tienen que meter Una gente gay Una gente siempre Es que por eso Es que las marcas Son una mierda Una mierda total De verdad Las marcas Las empresas Cuando trabajan con uno Yo por eso digo Marica Yo no trabajaría Con una hijueputa marca Porque eso Puedan la plata que sea Pero eso te limita a todo Esos hijos de puta Son recorrectos con todo Marica Y solo quieren seguir Lo que diga la comunidad No quieren escucharlo a uno Eso es una mierda A no No hay mayor filtra Los viajados De power Las diablos Pal ram Ahora vendo Drogue music Los rari Son los autos Los paris Ganta iluminari